Música Ese río de Alta Guayla casi casi me ha llevado Ese río de Alta Guayla casi casi me ha llevado Y una linda profesorita en sus brazos me ha llevado Y una linda profesorita en sus brazos me ha llevado Alta las trece del ritmo testigo de mis amores Alta las trece del ritmo testigo de mis amores Alta el ¡Gracias! 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 ¡Gracias!